Pues vamos a empezar con esa última hora que conocíamos hace solo unos minutos. La FIFA es el máximo organismo del fútbol mundial y ha abierto expidente disciplinario a Luis Rubiales por ese beso no consentido a Jenny Hermoso en la final del Mundial del pasado domingo. Y eso aumenta la presión sobre el presidente de la Federación. Estas, de hecho, podrían ser sus últimas horas en el cargo. Lara Gandarillas, volvemos contigo. ¿Qué argumentos da la FIFA? Ese comité de disciplina de la FIFA que le ha abierto expediente apela sobre todo a dos artículos de su código disciplinario que tendrían que ver con atentados a la integridad física o también con comportamientos que pudiesen atentar contra el prestigio del propio organismo. Las amenazas, sanciones que podrían ser económicas pero también que podrían conllevar una inhabilitación. En el comunicado escueto de apenas cuatro párrafos y que le han comunicado antes de publicarse al propio presidente de la Federación a eso de las dos de la tarde, se recuerda ese compromiso que tiene la FIFA con la integridad y con todo su rechazo a cualquier conducta que pueda ir en sentido contrario. La decisión de la FIFA es hasta ahora la última de una cadena que no ha parado de crecer en los últimos días. Las cosas no pueden quedar así, desde luego esperamos acontecimientos pero si no se dan esos acontecimientos y no se producen, el gobierno va a actuar. Félix Bolaños es contundente, el gobierno exige a la Federación que actúe pero ellos siguen en silencio, incluso después de que Jenny Hermoso junto con su sindicato haya pedido medidas ejemplares contra Rubiales. De momento todos esperan las palabras del presidente de la Federación mañana en la Asamblea Extraordinaria, aunque el beso no está en el orden del día ni tampoco una votación sobre su continuidad. La posibilidad de una moción de censura existe pero es remota. Rubiales tiene el apoyo de la mayoría de las federaciones territoriales aunque hoy se ha desmarcado la primera. La vasca ha dicho que no acudirá por la gravedad del asunto y cómo se ha gestionado. Una opción sobre la mesa sería una inhabilitación interna para intentar evitar el tribunal, pero pactada y temporal, corta, que le permitiera volver a presentarse a las elecciones el año que viene. Imponerle una sanción de los meses que sean, de seis meses, entonces luego el CSD podría decidir no pronunciarse acogiéndose al principio de non vis in idem, que lo que quiere decir es que no se puede juzgar, no se puede castigar a una persona por los mismos hechos en la jurisdicción penal y en la administrativa. El artículo 108 de la Ley del Deporte contempla una inhabilitación entre dos y quince años para comportamientos graves, entre ellos el abuso de autoridad y los actos públicos que atenten a la dignidad o al decoro. Son ya cinco las denuncias que han llegado al Consejo Superior de Deportes, la última la de la Asociación de Mujeres en el Deporte, también lo ha hecho la Liga Femenina. Creo que es el momento de hablar claro y de que la gente se exprese con total tranquilidad y sin miedo a ningún tipo de represalia. Además hay otras tres denuncias en la Fiscalía que todavía no han sido admitidas a trámite y empiezan a oírse las primeras voces en los principales clubes de fútbol. Ha sido un comportamiento que no me ha gustado, no sé si se va a dimitir o no, creo que tomarán la decisión más adecuada. Yo creo que todos hemos visto un comportamiento y coincidimos todos en que no ha sido correcto. El cerco sobre Rubiales se estrecha. Lara, mañana como decíamos está prevista esa asamblea de la Federación que ya va a tener sobre la mesa este anuncio que ha hecho hoy la FIFA. Es verdad que hasta ayer Rubiales parecía tener un apoyo mayoritario, pero ese apoyo se está resquebrajando en las últimas horas. Sí, Alejandra, en las últimas horas han aparecido las primeras voces, digamos, discordantes de esa asamblea. Ayer el presidente del Getafe, Ángel Torres, anunciaba que no iba a estar. Sabemos también que tampoco va a venir el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y también han aparecido hoy las primeras discordancias en lo que es el apoyo mayoritario de Luis Rubiales en esta asamblea, que son las federaciones territoriales. La Vasca ha anunciado que no va a venir. De momento de la federación se sigue manteniendo en silencio. Remiten siempre mañana para cualquier reacción a esa asamblea que va a tener lugar mañana a las 12 de la mañana aquí en la ciudad del fútbol de Las Rosas y en la que se podría producir todavía esa opción está abierta. Una moción de censura, aunque por mucho que empiecen a surgir las voces discordantes, los números siguen sin dar.